Carlitos, vamos a hablar de esta mujer que es una mezcla explosiva. Escuchen esto, es salvadoreña, pero también dominicana, es artista e influencer que está logrando convencer a muchas mujeres para que expresen más libremente su sensualidad. Bienvenida, Sin Santana, a En Casa con Telemundo. ¿Cómo estás? Gracias, gracias por tenerme aquí. ¿Cómo estás? ¿Bien? Yo emocionada porque estoy con tanta... Me estaba disfrutando tu canción. Ya te vi, ya te vi. Lo creativa que eres con las letras y como el double entendre, el doble sentido. Soy un poco chistosa a veces. A ver, primero que todo, porque estás estrenando el PQNMJ. ¿Le puedes decir a la gente qué significa? Sí, significa pa' que no me... la letra J. Jotan. Sí, pa' que no me Jotan. Cuéntanos de esa canción, por favor. Bueno, la canción se trata de empoderar a las mujeres. Y bueno, para mí la inspiración vino de una relación que dejé. Y quería como recordarle a las mujeres que está bien estar sola. Porque a veces las mujeres creen que tiene que estar en relaciones o gastar su tiempo con hombres. Y realmente la mejor manera de vivir la vida es conocerse a uno mismo. Entonces, ha escuchado la frase, prefiero estar sola que mal acompañada. Total, total. Bueno, eso significa la canción para mí. Y precisamente algo dices en tus letras, es mejor estar sola que con alguien que te inquieta tu paz. Amén. Es todavía más profundo. Pero tú eres, a ver, modelo, influencer, cantante, porque también tiene cuatro millones de seguidores en su Instagram. Ah, solamente cuatro. Solamente cuatro. Solamente cuatro. Poquito, poquito, poquito. Cuéntame, porque también eres modelo. ¿Has modelado para Fenty, la marca de Rihanna? Bien, bien, soy modelo para Savage, Fenty, tengo una relación bien buena con Rihanna y también hago tele en Nueva York. Hago un programa que se llama Loving Hip Hop en VH1. No me quites la chamba, por favor. No, vengas a quitarme la chamba, por favor. No, ¿ves? ¿Quieres que lo haga? Entrevisto a ti. No, pero entonces para explicar los seguidores, porque a veces la gente que no me conoce dice, ¿por qué tantos seguidores? Pero de ahí vienen los fans. Pero eres una mujer fuerte, una mujer empoderada. Y de hecho, yo sé que debutaste en el mercado anglo. O sea, tú hiciste lo opuesto a lo que quieren hacer muchos artistas latinos. Empezaste en el mercado anglo y ahora vas a cantarle a las mujeres latinas. ¿Cómo cambia tu mensaje cuando le hablas a las mujeres latinas? Lo hice un poquito al revés, ¿verdad? Comenzé en televisión urbana americana y ahora estoy haciendo la música latina. ¿Cómo te digo? Yo crecí en mi casa. Mi mamá me enseñó que aquí se habla el español. Yo crecí escuchando música latina. Y ¿cómo te digo? A mí me encanta la música. Si pudiera cantar en todos los lenguajes, lo hiciera. Para mí es un mundo bello. Sí. ¿Y cómo cambia tu mensaje? ¿Te sientes más libre cuando le hablas a las mujeres latinas? ¿O cómo es? Porque las mujeres latinas sí somos muy diferentes. Las mujeres latinas son sensuales, son fuertes y me siento libre, me siento fuerte, me siento divina, me encanta. Bueno, ahí está, señores, Sin Santana, para que la sigan. Pobrecitas, cuatro millones no son suficientes para ella, necesita más followers. ¿Le puedes ayudar haciéndole un reel, una cosa así? Vamos a hacer un TikTok. ¡Eh! Lo leímos la mente, los TikTok. A bailar, que lo vi bailando ya. Oye, orgullo latino, Salvador y República Dominicana. Siga, sí. Aplauso para ella. Muchísimas gracias. 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 Santana. Aplausos. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.